A orillas del lago Yanquiwe se encuentra esta maravilla. La ciudad de las rosas y los volcanes tiene todo para ser el destino ideal para este verano. Una ciudad lacustre que encanta con sus playas y sus agradables temperaturas. No importa si es disfrutando un helado, caminando por la playa o con un buen chapuzón en el lago. Cualquier panorama sirve para encantarse de Puerto Varas. Famosa por la enorme oferta de actividades al aire libre, la capital del turismo en la décima región ofrece lugares de encuentro para visitantes chilenos y extranjeros. Uno de ellos es la Casa Margouya. Es un espacio central donde se encuentran toda la noche, una mesa central, se encuentra para comer, para cocinar, tomar aperitivo tranquilamente, se unen, después salen a hacer trekking, paseos, cañón y grafting. Aquí mismo es posible compartir habitación con otros huéspedes y vivir así una experiencia de intercambio cultural. Si de comida se trata, Puerto Varas no se queda atrás. Variada oferta gastronómica en la que también reina el sushi como plato favorito. Mira, el mes de enero empezó ya a mediados de diciembre. Se notó mucho el ingreso turista y sobre todo argentino y brasileño. Ahora, después del año nuevo, ha estado, como te digo, todos los días lleno el restaurante. Para los más tradicionales, la chamaca ofrece los mejores productos del mar, mariscos y pescados preparados de una forma que encanta a sus comensales. Y el buena corvina la plancha, con un juguito de limón arriba y mantequilla que era la francesa. Todos dicen, denme la francesita, por favor. Con papitas duquesas. Bueno, originariamente de Valparaíso y mi compañero que está acá viene de Suiza. Me habían contado que este lugar es súper bueno, por eso lo invité a comer acá. Panoramas y actividades imperdibles y una hermosa y accidentada geografía invitan a cada visitante a escaparse del mundo y descansar de la mejor manera en Puerto Varas.